Ahora me voy a sentir como Darth Vader, que me viene al pelo para... Bueno, decía que estamos como en familia, que me hago cargo que es un viernes por la mañana, que es como una faena, pero bueno, intentaré hacerlo entretenido, que es de lo que se trata. Me dijeron, la única máxima para venir aquí es que te lo pases bien. Entonces he dicho, vale, pues guay, si ese es el único requisito, seguro que me lo voy a pasar bien. Bien, cuando hablaba con Pablo para concretar el tema sobre el que iba a hablar, me dio muchas... Me dijo, oye, de verdad, tienes absoluta libertad para explicar lo que te apetezca. Y me pareció muy interesante abordar uno de los temas que me ha tenido intrigada los últimos tres años, que es cómo está evolucionando la manera que tenemos de ver la televisión. Imagino que todos veis la televisión. ¿Sí? ¿Todos veis la televisión? Sí, todos, ¿no? Vale. Todos sois conscientes del cambio que habéis experimentado viendo la televisión. Porque aquí veo gente de todas las edades, lo cual me viene al pelo. A ver. Ahora. Un poco sobre mí. A mí me podéis encontrar ahí en Twitter. Tengo el mail por si alguien quiere la presentación, o me quiere escribir, o me quiere lanzar sus quejas o sus problemas. Yo luego la subiré a Slideshare, o sea que si la queréis me pedís y os paso el enlace. Pero bueno, yo soy generación X. Es decir, somos esa generación que vino justo antes de los millennials, los malditos millennials. Lo cual quiere decir que ya tengo unos cuantos años y que he vivido vida analógica. Sé que muchos de los que están aquí en este congreso son nativos digitales. Ayer venía del aeropuerto con una chica que me decía, no, yo tengo 24 años. Ay, qué mono. Y bueno, cuando digo formación multidisciplinar es que estudié Derecho un poco por imposición paterna, porque mis padres decían que querían tener una hija médica, un abogado y otro arquitecto, y yo estudié Derecho. Pero a la que empecé a trabajar yo dije, lo mío es audiovisual y estudié comunicación audiovisual. De manera que bueno, fue como cinco años. Bueno, me lo pasé muy bien estudiando Derecho, pero nunca he ejercido ni nunca me he dedicado a esto. Seguro que esto a todos os suena, ¿no? Es la era del espectador pasivo, ¿no? La era en la que estás sentado. Es decir, todos estos conceptos de zapping, de contraprogramación, de buscar en la guía a qué hora echaban tal cosa, de programar el vídeo. ¿Alguien que ha programado vídeos de los aquí presentes para grabar un programa? Bueno, desde luego el gap generacional que hay aquí me viene muy bien, porque entonces me entenderéis bastante bien el discurso. Hay chicas muy jóvenes aquí que a lo mejor esto ya les suena al pléstoceno, pero en general veo que hay mucha empatía con vosotros. Bueno, es la era del espectador pasivo, ¿no? Pero si ahora os dais cuenta, ya no hay peleas por el mando a distancia en casa. Y antes la sabía. El zapping, que era como una práctica muy intensa cuando entraba la publicidad de los programas, bueno, pues ahora con el zapping, yo normalmente lo que hago con el zapping es cogerme el móvil y ir a mi rollo, mandar whatsapps, entrar en redes o decir cualquier chorrada en Twitter. Y esto ha cambiado en parte debido a lo que a mí me ha parecido una tormenta perfecta. Cuando estaba haciendo la investigación para escribir el libro sobre televisión, sobre cómo ha cambiado la televisión, me di cuenta de que el fenómeno era una cosa que se había cocinado con la influencia directa de cuatro factores, que era la digitalización del contenido, la innovación tecnológica, la mejora en el acceso a Internet y los cambios sociológicos. Si yo os pregunto qué creéis que fue la causa primera, que fue el motor del cambio, ¿qué diríais? El acceso a Internet, la mejora en el acceso a Internet. ¿Alguien más? ¿Se anima? ¿Alguien discrepa? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿La tecnología no? ¿O el hecho de que el contenido esté digitalizado? Esto es una pregunta trampa, lo hago siempre un poco para... Porque yo me tiré como seis meses intentando averiguar cuál había sido el motor. Y al final yo creo que esto es un debate como... ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Lo cierto es que la mejora del acceso a Internet ha beneficiado mucho, sobre todo en los últimos dos años con la banda ancha. La digitalización del contenido fue clave, porque en el momento en el que dejamos de necesitar el soporte fue mucho más fácil el desarrollo de nuevas tecnologías y de innovación tecnológica. Y desde luego los cambios sociológicos es uno de los motores que está favoreciendo la aparición de nuevas formas de ver televisión. Pero es que la televisión ha cambiado mucho. Esta foto a mí me encanta. Es una foto que publicó Scott Macklin, que es director del Másquet de Comunicación Digital, y la colgó diciendo, estos son mi hijo y sus amigos viendo la Super Bowl. En 2012, bueno, estaban viendo la Super Bowl. Estaban haciendo también muchas más cosas, pero el hombre que se dedica a esto le hizo mucha gracia ver que en todo esto, si os dais cuenta, cada una de las personas que están delante de esa pantalla están teniendo una experiencia completamente distinta. Y eso es lo que a mí me gustaría destacar de la televisión antes y la televisión ahora. Y en esto tienen mucho que ver los millennials. ¿Vosotros sabéis lo que son los millennials? ¿Sí? ¿Sí lo sabéis? No es la generación que nació a partir del 80 hasta el 90, y principios de los 90. Y es esa generación que está viviendo esta euforia digital, de consumo digital, que ya tiene trabajo, tiene cierto poder adquisitivo, y que es muy activo en el consumo de tecnologías y en el consumo de contenidos a través de Internet. Probablemente hoy en día no haya ni una sola cadena que no tenga los millennials en el top list de su lista de prioridades de programación, de distribución, de paquetes de oferta, etcétera, etcétera. Porque son de los grandes motores de audiencia. Y lo que está ocurriendo es que... El problema es que no es un camino que se haya completado. Estamos en una transición que no se ha completado todavía. Tenemos entre el consumo 100% tradicional, que mis padres ven la televisión como se ha visto siempre, y mis padres se conectan a las 10 a la película de la noche, ven a las 9 del telediario, ven Masterchef cuando se emite, y el consumo 100% digital de una persona para la que la televisión es YouTube, hay una transición y hay un montón de consumos. Y yo creo que ese es el talón de Aquiles de la nueva oferta audiovisual en nuestro país, que es virtualmente infinita las posibilidades de consumo que tienen las personas hoy en día. Y ahora luego os explicaré lo que está suponiendo en términos de modelo de negocio, y lo que está suponiendo para las cadenas el cómo hacer frente a esa audiencia que está en medio con esos consumos tan variados y a la audiencia 100% digital. Y reflexionar sobre cómo veis vosotros la televisión, que yo creo que es la clave de todo esto, es que vosotros reflexionéis cómo estáis viendo la televisión ahora mismo. ¿Cuántos habéis visto la televisión en directo en las últimas 24 horas? Bueno, voy a ver cinco manos. ¿Cuántos habéis visto televisión enlatada? Vídeo bajo demanda, YouTube... Luego hay los consumidores activos de todo tipo de tecnología. Si os interesa el tema, os recomiendo muchísimo el libro de este señor que se llama Alan Walk, se llama Over the Top, que habla de cómo Internet está transformando profundamente la televisión. Y ese señor lo que dice es que, bueno, que la televisión todavía no ha vivido su iPhone. El sector de la televisión sí parece que Netflix puede ser el elemento disruptor definitivo, pero que todavía no ha habido un gran cambio tecnológico que suponga una transformación súper bestia en la manera en que tenemos de ver contenidos. Si analizamos todos los cambios que se han producido en cómo vemos la televisión, todos ellos se pueden reducir básicamente a tres categorías. Esto fue la conclusión a la que llegué después de mucho análisis y mucha reflexión. Ha cambiado cómo vemos los contenidos, ha cambiado dónde vemos los contenidos y ha cambiado cómo se hace dinero con los contenidos. Esos son los tres principales cambios que está leyendo la televisión hoy en día. Os pongo una encuesta de 2015, que son 30.000 encuestas, pero bueno, es en más de 60 países, para que os hagáis una idea de lo contradictorios que somos los seres humanos. Si veis aquí, uno dice, un 67% de los consultados dicen que cambian de canal cuando entra un anuncio. Eso lo hemos hecho todos toda la vida. Hasta hay ninguna novedad. El 65% dice que prefiere ver la programación en directo. Pero el 64% dicen que esperan a que una serie de ficción se haya terminado para poder ver varios capítulos a la vez. El 64% dicen que prefieren ver los programas cuando se acomoda mejor a su horario. Es decir, que si el 65% dice que ve en directo, pero el 64% dicen que si se adapta mejor el horario en lugar de ver a las 10, lo puedo ver a las 11, lo voy a ver a las 11. Contra todo pronóstico, no es que la gente prefiera ver en la tableta o en el móvil. Cuanto más grande sea la tele, mejor. Eso no ha cambiado. Si tienes la posibilidad de ver en una tele grande, claro que quieres ver en una tele grande. Pero un 60% dice que ver en un móvil, bueno, tampoco está tan mal. Y el 53% dice que una tableta les parece un dispositivo tan óptimo como un ordenador personal. Yo cuando vi esta encuesta dije, bueno, pues no me han aclarado nada. Pero entonces empecé a analizar el consumo de medios en España. Si os dais cuenta, la comparativa entre España y resto del mundo. Comparad el número de minutos de televisión en directo que se consume en España y el que se consume en el resto del mundo. Aquí ha tenido mucho que ver el tema del acceso a Internet. Porque sabéis que la banda ancha en España ha tardado mucho en llegar y todavía es gravísimo. Ya sé que son dramas del primer mundo, pero es muy difícil tener un buen acceso de banda ancha, simétrico, bla, bla, bla. Hoy en día hay muchas ciudades. Yo, de hecho, vivo en Barcelona, en el centro de Barcelona y he tenido unos cristos para ponerme fibra que me han tenido que colgar del edificio al lado porque en mi edificio no había. Pero mirad el consumo de televisión a la carta. Mirad cómo se consume del ordenador, cuánto se consume de tableta, cuánto se consume de smartphone. Es decir, estamos ligeramente desfasados con respecto al estándar global. En consumo tradicional. Es decir, somos más tradicionales consumiendo de lo que es el consumo estándar en otros países. Hasta hay ninguna sorpresa. Es decir, todos somos conscientes de que el consumo más moderno de la televisión está mucho más consolidado en otros países de nuestro entorno que en España. Pero en España ya se empieza a ver la televisión de otra manera. Cuando ya te metes en vídeo online, dices, vale, ¿cuánto ves YouTube, cuánto ves por Internet? Evidentemente, series extranjeras y cine. Y los youtubers es un 26%, pero un 47% ven contenido sin contar contenido de youtubers. Esa nueva televisión, sé que esta tarde tenéis, creo que me han dicho que tenéis a youtubers aquí, que son expertos en generación de contenido. YouTube se ha convertido, para mucha gente, en la nueva televisión y solo ven contenido de YouTube. Desde luego, mi sobrina no ve otra cosa. Suena tiene 10 años y su televisión es YouTube. Y algún programa demanda en clan.com o como quiera que se llame. Por tipo de dispositivos, también es interesante, si veis, por ejemplo, lo que se ve en televisión y disco duro, están todos los piratillas, con el cine, las series extranjeras y las series nacionales. Sin embargo, desde móviles, es decir, desde dispositivos en movilidad, lo que gana son, o bien programas de Internet, gente que se conecta a consumo a tres media para ver un contenido a la carta, y YouTube. Y dibujos animados. Claro, los papás que le dan al niño la tableta para decir, oye, deja de dar por saco y le pone los dibujos en la tableta para que lo vea. Y luego en esto, en el fondo también, radica un tema de propiedad que no os lo voy a explicar yo, os lo va a explicar aquí el amigo Bruce. Este es lo que es, ¿ok? Es que empeñe tu mente. Be formless, shapeless, como agua. Ahora, si metes agua en una copa, se convierte la copa. Si metes agua en una botella, se convierte la botella. Si metes en un teapot, se convierte la teapot. La agua puede fluir, ola puede caer. Be water, mi amigo. Aquí es donde se va a ver la distancia generacional que separa a los que hay aquí, porque ellas están mirando con cara de un hombre diciendo... Bueno, esto es un vídeo de Bruce Lee. A Bruce Lee lo conocéis, ¿no? Sí, vale. Que lo petó literalmente en una campaña de BMW allá por, no sé, el año 98, o incluso un poco antes. Y que todo el mundo estaba con el Be Water, my friend. Básicamente, lo que dice Bruce Lee aquí es que tienes que ser agua porque tú el agua la pones en una botella y se convierte en una botella. Si pones agua en un vaso, se convierte en un vaso. Si pones en una taza, se convierte en una taza. Si lo pones en una tetera, se convierte en una tetera. Y ese es el nuevo concepto de propiedad que hay hoy en día. Yo no sé cuánto, ¿cuánto fue la última vez que comprasteis un DVD? Los que erais heavy buyers de DVDs o CDs. Yo tengo dos torres de CDs que se salvan de cada limpieza que hago en casa se salvan, pero ya la próxima ya no sobreviven. Pero no recuerdo, es que de hecho no tengo reproductor de CD en casa, pero tengo una idea, un concepto romántico de que no quiero deshacerme de ellos. Y de hecho Ikea está haciendo las estanterías cada vez más pequeñas porque la gente ya no compra libros, no compra CDs, ni compra todo, lo tiene digitalizado. Y discos, vinilos y libros. Claro, es el tema de lo intangible, es decir, es el tema de la digitalización del contenido que lo hablaba al principio como uno de los motores de la transformación. El valor, la importancia que tú le dabas a tener el soporte físico está decreciendo. ¿Cuántos de aquí tenéis Spotify? ¿Cuántos tenéis Netflix? ¿O Jumby? ¿O algún servicio a demanda? Claro, si os dais cuenta lo que se está construyendo es antes, no, no, yo quiero tener los DVDs y mis DVDs y mis secciones coleccionistas y ahora lo que tú dices es, bueno, todo eso está fuera, está en una nube y yo me conecto y me desconecto a voluntad. De manera que ahora lo que tú quieres lo que le demandas es portabilidad, por eso es tan importante la condición, por eso es tan importante la banda ancha. Ahora el drama es tener un buen wifi, un buen ancho de banda porque ya no necesitas tener un iPhone que sea un pepino de 8000 gigas, ya no lo necesitas, no necesitas descargar nada en tu ordenador, necesitas ancho de banda, si tienes ancho de banda todo va bien o modo offline que ya lo están comenzando a poner en práctica muchos proveedores de contenido, entre ellos Spotify, tú te puedes crear tus carpetas de modo offline y no necesitas wifi para acceder a ellas. De manera que ahora el contenido está viajando por distintas pantallas y el nuevo espectador lo que quiere es que haya una transición como muy suave, que la experiencia de ver la televisión a través de cualquier dispositivo sea lo más parecida posible. Es el famoso Bewater TV. Es poblar, foto en un, dos, tres. Pero bueno, hubo un tiempo, no hace tanto tiempo, en el que los viernes era el momento de, tú estabas en tu casa, en tu casa había una tele, en mi casa había una tele. Bueno, había unas amigas que tenían una tele en su cuarto y aquella me parecía como lo más dramática. En mi casa solo había una. Y entonces el viernes por la noche a las diez se paraba España porque daban el un, dos, tres. Y tú veías el un, dos, tres con tus padres. Y a la mañana siguiente te veías con tus amigas y comentabas el un, dos, tres porque era lo que había visto España. A todas estas estamos hablando de la época en la que había dos canales de televisión, algún autonómico y el vídeo si tenías suerte de tener VHS. Pero bueno, en la televisión de antes era claramente unidimensional, un mismo aparato, mismo modelo de distribución del contenido, mismo modelo de programación, un modelo lineal y era la misma experiencia de usuario para todos. Porque la televisión ocupaba una posición central en el tiempo de ocio del hogar. Yo, ahora, no sé el auditorio para preguntarlo, pero yo muchas tardas pregunté, ¿cuántos tenéis televisor en casa? Y os sorprendería saber la cantidad de gente que no tiene tele en casa. Tele electrodoméstico, tele como tal. De manera que ahora la televisión, lo cierto es que ha dejado ser sinónimo de soporte, como antes, y ahora es sinónimo de contenido. El espectador ahora lo que está haciendo es desafiar los límites que imponía la televisión tradicional. Es una televisión multidispositivo, es decir, quieres poder verla en más dispositivos que en la televisión. Es multidistribución, no tienes por qué verla en directo, la puedes también ver a demanda. Es multilineal, no la tienes por qué ver en parrilla, y es multiexperiencia. De ahí todo el tema del despertar de la audiencia, de ahí eso de coger los móviles y estar comentando mientras la estás viendo. De manera que la televisión ahora ocupa una posición central, pero en el ocio del individuo. de hecho, cada vez es más infrecuente ver a las familias enteras viendo un programa de televisión a la vez. No sé si es bueno o es malo, no sé si la personalización es buena o es mala, pero cada vez es más infrecuente. Cuando hablamos del famoso cross-platform, de la televisión multidispositivo, nos vamos directos al gran problema que están teniendo las televisiones hoy en día. y es que no sé si sabéis, me imagino que sí, que hay una cosa, un pequeño diablillo que está conectado a las televisiones en España que se llama Audímetro. Y el Audímetro es a día de hoy lo que mide qué audiencia tienen los programas de televisión en nuestro país. ¿Qué ocurre? Que con la aparición de toda esta oferta, esta explosión de hoy, no, no, puedes ver el programa, te perdiste Masterchef, te lo puedes ver en el ordenador, lo puedes ver en la tableta, lo puedes ver en no sé dónde. Está dando lugar a una audiencia diferida, es decir, que está fuera de la emisión en parrilla y diseminada en otros dispositivos que escapa al control del audímetro. Y eso es un problema. Porque las cifras de audiencia están empezando a caer de manera muy drástica y no hay que olvidar que para las cadenas de televisión el modelo de negocio, aquello que os comentaba de cómo se hace dinero con los contenidos, la gran parte de las cadenas en España hacen dinero con la publicidad. Si los ratings de los programas caen, el espacio de las cadenas de televisión vale menos. Y eso es un gran problema, es el gran reto que está teniendo la televisión hoy en día porque la televisión sigue siendo un medio de comunicación de masas pero ya no es simultáneamente masivo como ocurría antes. Ahora lo que ha hecho Cantar Media es lanzar una nueva métrica aliados con Comscore en el que están intentando medir no solo lo que es la audiencia en directo lo que ellos llaman el Core TV que es lo que se produce dentro de lo que sería el feudo del audímetro sino todo el visionado que se realiza fuera de lo que mide el audímetro para llegar a una métrica que ellos llaman Total View que es todos los visionados que se han producido dentro de un contenido con independencia de cual sea el soporte en el que se ha producido pero les está costando muchísimo les está costando muchísimo entre otras cosas porque por ley lo que se ve a través de servicios a demanda o a través de vídeo por internet no puede tener la misma carga publicitaria que la cadena de televisión de manera que están ahí intentando ver como rentabilizan el espacio ¿adivináis quién paga el pato en todo esto? ¿quién diríais que paga el pato en este nuevo modelo? ¿y más especialmente? ¿algun ministérico por aquí? ¿sí? lo pongo porque siempre hay un ministérico es como los gallegos es decir yo voy a un sitio y voy a algún gallego por aquí y uno levanta la mano pues los ministéricos igual son como champiñones dices ministerio del tiempo y sale alguno que sea fanático bueno pues los que sois fans del ministerio del tiempo sabéis perfectamente a lo que me refiero el ministerio del tiempo de hecho ya hay hasta tesis sobre ello es un ejemplo perfecto de lo que está del drama que está suponiendo esta transición si vosotros miráis las audiencias y los shares de la cadena bueno se mueve más o menos siempre en el mismo ratio en 2.900.000 aproximadamente pero mirad el volumen de consumo fuera de parrilla que tiene el ministerio del tiempo ¿lo veis? es que tiene más consumo diferido que en parrilla ¿qué pasó en la primera temporada? que cuando llegó el momento de decir bueno ¿qué programa renovamos? el director de la cadena dijo a ver tráeme los tráeme las audiencias del ministerio del tiempo no mira es que tenemos tan dijo traspos igual que no tenemos audiencia a este programa el día del capítulo final de la segunda temporada el ministerio del tiempo fue el trending topic era el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 8 el 9 el 12 el 13 bueno todo eran palabras en la conversación esa noche la monopolizó en Twitter absolutamente el ministerio del tiempo y en la primera temporada no sé si recordaréis hubo un drama tremendo y es que en Andalucía habían decidido cuando estaba no estaba renovado todavía el ministerio del tiempo en Andalucía decidieron mover la emisión de la serie a medianoche por el debate en Andalucía de manera que el drama era que el rating de ese día iba a bajar porque le restaba a todos los espectadores de Andalucía es muy tremendo lo que le ha pasado a esta serie bueno y era un poco la coña que había en Twitter muscianos manchegos y extremeños ofreciendo alojamiento y cena gratuita este lunes andaluces con audímetro que vean allí el ministerio del tiempo finalmente consiguieron renovarla no sé si han renovado la segunda no sé si han confirmado creo que todavía no la han confirmado si la renuevan o no pero está la cosa ahí como aún no se sabe si va a renovar o no el tema de la multidistribución me imagino que ya ahora sé que habéis levantado mucho la mano con Jumbi con Netflix pero os habéis dado cuenta que todas las cadenas de televisión públicas y privadas han lanzado sus propios servicios de televisión por internet o OTT over the top evidentemente el look and feel del servicio es completamente distinto al de la cadena pero lo que tienes ahí es como una biblioteca de contenidos pero todos se han dado cuenta de que las nuevas audiencias sobre todo son cada vez más ajenas a esta nueva manera de ver televisión en parrilla y que necesitan tener los contenidos rápido a través de internet sobre todo esto lo tiene muy claro el ministerio del tiempo también es verdad que el problema que ocurre ahora con la globalización del contenido lo comentaba antes con gente de las organizaciones que si no ves el contenido cuando toca el problema que tienes es que luego te comes spoilers de manera que ahora de hecho la emisión en directo se utiliza también en programas con mucho fenómeno fan para imponer cierta presión a la gente para que lo vea en la hora que toca y ya empieza a haber experimentos de distribución experimentos que combinan tanto la distribución en lineal en la televisión como la distribución a través de internet aquí tenéis el caso por ejemplo de Under the Dome que es la serie basada en la novela de Stephen King que en Estados Unidos se estrenó primero en cadena en CBS en directo estuvo durante tres días en CBS.com y luego pasó automáticamente a Amazonista en vídeo pagando de manera que es una manera de combinar tanto la cadena de emisión radiodifusión el internet o el sistema de vídeo bajo demanda otro ejemplo tenéis con el acuerdo que acaba de cerrar CW con Netflix que esto es muy bestia esto es muy bestia bueno muy bestia para los frikis de la distribución audiovisual y es que todas las temporadas completas normalmente los plazos que había que esperar para tener una temporada completa de catálogo por parte de Netflix eran meses y regresa el acuerdo con CW todos los capítulos de la última temporada de las series de CW estarán disponibles en Netflix ocho días después de la emisión del último capítulo de manera que se están acortando las famosas ventanas audiovisuales que había antes se están acortando y se están empezando a desafiar porque si no lo pones en legal para que la gente lo vea la gente lo verá de otra manera como demuestra Mr. Robot no sé cuántos fans de Mr. Robot hay aquí si no lo habéis visto todos debéis correr de hecho iros ahora mismo buscar una conexión en internet y tenéis que ver Mr. Robot Mr. Robot es una serie que llegó a España muy tarde ayer se estrenó la segunda temporada y ¿qué ocurrió? llegó tan tarde a España que cuando la estrenó Johnby hace poco más de dos meses todos los que tenían que haber visto Mr. Robot ya la habían visto ¿qué ha hecho Mr. Robot con el estreno de la segunda temporada? pues lo que ha hecho ha sido una distribución un tanto extraña ya que es una serie sobre hackers informáticos lo que ha hecho ha sido es lanzar de manera anticipada y muy limitada a 24 horas una parte del primer capítulo de la segunda temporada primero en Snapchat luego en YouTube y luego en la propia web de la cadena como una especie de aperitivo para los ultra fans de Mr. Robot y luego una palabra que seguro que a todos os suena que es el tema de la multinealidad el contenido hasta ahora era lineal pero es que ahora el espectador desafía esa linealidad de la programación y quiere cada vez consumir más y en las cantidades que él quiere consumir que es el binge watching ¿cuántos practicáis activamente el binge watching? aquí ¿sí? ¿sabéis lo que es el binge watching? de consumir varios es que es el tema ¿cuántos veis varios capítulos de una serie de televisión a la vez? de golpe de la misma serie pues lo creáis o no antes eso no se podía hacer antes tenías que ver un capítulo a la semana no había otra manera de hacerlo de hecho ahora mismo se sigue haciendo así lo que ocurre es que yo lo que hago es que espero a que se termine la serie para luego verla a mi ritmo ¿vale? Netflix incluso te hace hasta justificantes de 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 que has estado has tenido problemías y te has quedado dormido porque has estado haciendo binge watching el tema es tan tan bestia en Estados Unidos el tema del consumo de horas de reproducción de horas de contenido a través de servicios de streaming es tan bestia en Estados Unidos que han lanzado unos paquetes de datos muy interesantes de el día que Movistar tenga esto vamos a ir todos como bueno habéis entendido la oferta ¿no? el tema es que si tú eres usuario de este paquete de T-Mobile tú puedes ver cualquier contenido de cualquier plataforma de streaming sea HBO o Netflix o lo que sea sin que te cuente datos no está mal por eso la coña es lo de binge watcher anónimos me hace muchas veces que dices yo estoy haciendo binge watching ahora mismo estoy en una terapia pero estoy haciendo binge watching hace una semana Nilsin publicaba el ratio de horas de contenido reproducido en los hogares americanos versus el lineal versus la emisión en lineal y el streaming ya empieza a superar a la televisión lineal en horas de contenido visto en el hogar de manera que esto no es tan descabellado si tú tienes una compañía de telefonía que te permite la posibilidad de ver un capítulo no sé cuántos de aquí tenéis cierto tiempo para desplazaros diariamente a vuestro trabajo pero tú imagínate que tienes una hora y te puedes ver un capítulo a la ida y otra a la vuelta sin tener que descargártelo y directamente en tu móvil lo cierto es que Netflix se arroga la creación del binge watching pero el binge watching lo inventó Megavideo que era cuando nos descargábamos todos las lost como si no hubiese un mañana descargándonos temporadas de perdidos como si pusimos unos condenados adictos al crack lo que pasa es que Netflix ha hecho de eso su modelo de negocio si vosotros analizáis la evolución si tenéis interés os puedo pasar gráficos informes en la evolución que han experimentado las contrataciones en Netflix las películas han caído en picado en favor de los contenidos seriados porque se dan cuenta de que los contenidos seriados les producen unos índices de engagement y de consumo mucho más compulsivos que las películas el contenido seriado gusta la gente quiere ver series no quiere una hora y media o dos horas es decir luego en tiempo real estás viendo una película de cuatro horas pero la gente quiere contenido seriado y de hecho gran parte de su producción el 80% de su producción es contenido seriado también ha provocado una edad de oro del catálogo porque os sorprendería saber cuánta cantidad de gente está viendo ahora Lost no sé cuántos años hace que se emitió el último capítulo de Lost pero bien podrían ser diez años o más o cuántos estáis empezando a ver ahora Breaking Bad o Los Soprano es el revival de las series de catálogo que antes no las quería nadie de la gente lo que quería era estrenos estrenos y de repente ahora un montón de gente joven se está poniendo al día con contenidos que tienen tropecientos mil años también cambia la manera de promocionarlos ahora el hecho de ceder a una plataforma de vídeo bajo demanda las temporadas completas de una serie es la mejor promoción antes de estrenar la nueva temporada de la serie de manera que es muy habitual que la última temporada de Walking Dead esté disponible prácticamente en todos los servicios de todas las plataformas bajo demanda antes de que Fox estrene la siguiente temporada porque lo que quiere es que la gente se reenganche a la serie entonces todo forma parte de una estrategia global de hecho hasta Netflix ha hecho un estudio muy curioso en el que ha aislado en qué capítulo se engancha la gente a las series esto lo explicaré un poco al final pero ellos tienen muy claro cuál es la palanca que hace que un espectador se quede enganchado a una serie y saben en qué punto abandona bueno cosas del Big Data y luego el tema de la multiesperiencia que la multiesperiencia tiene el hashtag televisión social en el momento en el que las redes sociales se metieron en todo este tinglado de la televisión todo el mundo empezó a tener algo que decir de lo que veía en los programas de televisión y entonces a un señor un showman genial que se llama Jimmy Kimmel se le ocurrió coger todos esos tweets que la gente lanza en Twitter y hacer que los protagonistas las personas mencionadas en esos tweets los leyesen en alto y el resultado es esta serie que se llama de la televisión I can't think Julia Roberts is hot. Her gigantic mouth. It will devour an elephant in one bite. I think you came up there and was that in it. Good luck. Don Cheadle seems like the kind of guy who I wouldn't want to hang around with under any circumstances. I'm so f***ing whack. Ashley Kutcher needs to get hit by a bus ASAP. I hate Courtney Cox. I f***ing hate her. F***ing hoe. If I said it once, I've said it a hundred times. F*** Andy Garcia. Minnie Hanley is not funny or attractive. She has an annoying voice and just plainly sucks. Why does she have her own show? I feel like this is more than 140 characters. David Lane looks like his voice is putting his face to sleep. Don't look at it just like yoga. Stephen Hawks seems like a guy who wasn't supposed to be a movie star, but he slipped through the cracks and everyone was just like, okay. And I'm gonna use a f***ing turd. I'm a f***ing turd. I'm a f***ing turd. Oh, f*** off, June Squibb. And one, two, eight, three. We f*** off. I hope you're the f***ing f*** balls off. In public. Kit Harington is a pretty terrible Jon Snow. In the show, he seems like a big b***h with a stupid look on his face. He's saying, bad casting. And so, looks like she smells like cat piss. Gary Oldman sucks, and his accents are f***ing annoying. Yup. Sofia Vergara sounds like she has a f*** in her mouth. I don't know what I'm talking about. What's wrong with having a f*** in my mouth? Tenéis, los tenéis todos en YouTube. O sea, hay como hay especial música, especial deporte, especial cine. Y os lo he puesto porque en el fondo nos reímos mucho, pero es tremendamente dramático la cantidad de información que se vuelca minuto a minuto en redes sociales, no solo en Twitter, sobre el contenido de los programas. Este es el lado chungo. También hay que tenerlos muy bien puestos para salir ahí y leer un tuit de una persona que te dice que tienes pinta de oler a pis de gato. Pero bueno, lo cierto es que ahora ver la televisión se ha vuelto un acto personalizado y que gracias a las redes sociales se ha vuelto un acto compartido. Antes me preguntaba una persona que trabaja en prensa de TLP que si esto no nos había vuelto antisociales. Y en cierta medida sí, viendo un programa tendemos a interactuar con la gente que está en las redes sociales y no tanto con la gente que está a nuestro alrededor. Gracias a las redes sociales parte de esta cultura interactiva de YouTube se ha filtrado a la propia televisión y las cadenas se han dado cuenta de que hay una relación muy directa entre unos programas con unos elevados índices de conversación en Twitter y luego el rating, la audiencia del programa que está viendo. Ese es el famoso empoderamiento del usuario. El usuario se ha dado cuenta de que de repente su opinión importa mucho y le importa mucho a las cadenas porque se convierten en amplificadores naturales de la conversación. Otra cosa que tendríamos que plantearnos es hasta qué punto en este entorno de atención dividida el spot de televisión sigue teniendo eficacia. Pero bueno, al final lo que está ocurriendo con la televisión hoy en día es que tenemos esa coexistencia, esos círculos concéntricos de televisión convencional, televisión online y las personas que se llaman los engagers de la conversación, que son las personas que están comentando activamente el programa que están viendo. Y os traigo algunos ejemplos porque toda esta cuestión dice bueno, pero ¿es bueno darle tanto peso, darle tanta importancia a la conversación social? Esto depende un poco de la cultura de las cadenas. Os voy a poner unos cuantos ejemplos sobre quien lo ve como una amenaza y quien lo ve como una oportunidad. Os voy a poner un vídeo en el que Irina Dunham, que es la showrunner de la serie Girls, dice qué hace ella mientras está viendo su programa en directo. Bueno, ahora de hecho ya no está en Twitter porque se cansó de que la gente la llamase gorda y se metiese con ella, pero durante las tres primeras temporadas ella decía que estaba viendo los episodios y refrescando constantemente Twitter para ver la conversación social que había sobre el episodio que estaba viendo la gente. Porque en función de la polémica y en función de las reacciones llegaba al núcleo de las historias del episodio que importaban. Y que ella lo utilizaba como su personal laboratorio para testar lo que ella estaba contando en el episodio, cómo impactaba en la audiencia. La televisión social también se puede utilizar como una manera de separar las barreras entre los seguidores y el cast. Este es un vídeo, no sé cuántos sois fans de Juego de Tronos, bueno, debéis ser fans, os debéis de quedar a la charla que viene después que os van a hablar mucho de Juego de Tronos, pero hay fans de Juego de Tronos aquí. ¿Estáis al día de Juego de Tronos? Porque spoilers are coming. Esta es la reacción de Maisie Williams, la colgó en Vine justo después de que se emitiese la Boda Roja. Bueno, es una manera de participar de ese impacto y de ese shock que tuvimos todos cuando vimos la Boda Roja en Juego de Tronos. En las redes sociales habéis visto al principio en el capítulo de Mean Tweets que se pueden utilizar para echar pestes de cualquier actor, de cualquier actriz que veas en la televisión. Lo que pasa es que hay gente que es capaz de convertir una derrota en una campaña de branding súper potente. Y de esto se sabe mucho Netflix. Netflix es un maestro haciendo campañas de branding de su producto y de sus contenidos en redes sociales. No sé cuántas series de aquí House of Cards. ¿Alguno? Mucho seriéfilo por aquí, ¿eh? Bien. Bueno, pues recordaréis que la primera vez que nominaron House of Cards a los Emmy no ganó. Y todo el mundo, o sea, había como un hype tremendo de que evidentemente esta serie iba a ganar. Entonces, a los 50 segundos en el que se supo que House of Cards no había ganado mejor drama, Netflix subió este vídeo en todas sus redes. El protagonista, que es el que le hace los trabajos sucios a Frank Underwood llamando a la academia y diciendo oye, ¿qué hemos perdido? Yo pensaba que teníamos un acuerdo. Walking Dead es otra serie que es absolutamente maravillosa en interacción de los fans. Es de hecho una de las que genera y moviliza más conversación social cada vez que se emite. Yo es uno de los pocos programas que veo en directo porque me divierte muchísimo comentar el programa. Juraría que fue la tercera temporada. El personaje, ahora ya no tanto porque se ha hecho mayor, pero cuando era un niño era el personaje más odiado de Walking Dead que era el hijo del protagonista. Y en uno de los episodios llegan él y su padre que está a punto de morirse a un pueblo. El niño deja al padre tránsito de dolor en un sofá y se va a explorar a una casa. Y en la casa encuentra un bote de Nutella. Y bueno, en el camino de salida se encuentra con un caminante total. Acaba el chaval comiéndose el bote de 5 kilos de Nutella en un tejado. Ese día ardió Twitter. Os he puesto ahí solo una muestra de los tweets pero vamos, diciendo si los caminantes no cogen a Carl lo matará la diabetes. Después de haberse comido 5 kilos de pudín de chocolate la mierda que va a echar va a ser del tamaño de Jurassic Park. Carl se come 5 kilos de Nutella. Espero que también encuentre papel higiénico. Ese día la audiencia pulverizó el rating de Twitter. Tuvo una audiencia única de más de 7 millones de usuarios. Y en un show que tenía una media de audiencia de unos entre 5 y 7 ese episodio lo pulverizó gracias al impacto que tuvo ese episodio en la audiencia de Twitter. También si veis escándal también estaréis muy habituados a ver al cast de esta serie pues colgando fotos es una serie con muchísimos giros inesperados muy locos al más puro estilo de Shonda Rhine. Y los actores es espectacular porque Shonda los congrega en su casa y tuitean en directo el programa en horario de costa este y en horario de costa oeste para conseguir animar la conversación y que la gente vea el episodio en directo. El tema del tuiteo y el tema de las emociones del tuiteo no es ninguna tontería y hay muchísimas empresas que se dedican a analizar el sentimiento social de la serie y es curioso como el odio el odio es la emoción que genera más audiencia el odio y el resentimiento por eso Juego de Tronos le va tan bien spoilers are coming esto es el episodio de Odor pobrecito aquí esta es una empresa que lo que hizo fue aislar los emoticonos que se utilizaron durante el programa evidentemente con Odor bueno luego la segunda cosa que genera el capítulo de Odor es como narices iban a traducir el hold the door en la versión en castellano que era aguanta el portón que fue como fue muy épico pero básicamente el utilizar la conversación social lo que también les permite a las cadenas es tomar el pulso a la audiencia ver que personajes conectan mejor con el público ver que tramas generan más aceptación o más rechazo de manera que pueden y de hecho lo hacen diseñan las campañas de marketing a medida y si me preguntáis por el futuro si yo creo que la televisión está muerta o va a morir o está en respiración asistida uy ahora pues yo creo que la televisión le queda recorrido porque al final os decía que había muchas personas que siguen viendo la televisión como se ha visto durante un montón de tiempo eso no ha cambiado hay un montón de hay mucha inercia hay mucho dinero en juego la televisión sigue acaparando gran parte de la inversión publicitaria el nuevo negocio del streaming todavía no tiene suficiente músculo financiero para reemplazar los volúmenes de inversión de la televisión pero bueno lo cierto es que existen muchas más espectadores que consumen en lineal pero también existen muchos espectadores como veíais en los minutos que se consumían en diferido por ejemplo en el Ministerio del Tiempo que determinados productos ya no se ven en lineal y lo cierto es que las versiones las televisión por internet que han lanzado los agentes tradicionales dependen muchísimo de las emisiones de lineal si vosotros analizáis la audiencia de los programas con más el rating de los programas con mayor audiencia en el directo suelen ser los que luego se consumen más a demanda de manera que ese marketing que insufren las cadenas de sus productos son al final los que consumen poner el contenido en el mapa y bueno hay muchas cosas todavía por resolver sigue habiendo mucho consumo no conectado os sorprenderá ser la cantidad de smart TVs que no están conectadas a internet muchísimas falta banda ancha falta mejores paquetes de datos falta resolver el tema de la audiencia como os decía Cantar Media está en ello pero todavía está lejos de haberse solucionado y además ahora cada vez hay más competencia los Netflix de turno los Hulu los YouTube Red los Amazon están debutando con una oferta muy atractiva muy asequible y que se adapta al usuario y aparte con contenido cada vez Netflix en 2016 dice que va a producir 600 horas de contenido original están con unos niveles de producción que están a años luz de muchísimas cadenas de televisión y mucha más competencia no solo de plataformas es decir en Twitter ha cerrado un acuerdo con la NFL para retransmitir la Super Bowl ya hay webseries en Snapchat ya se estrenan series de televisión en Facebook de manera que el patio cada vez está más concurrido cada vez es más difícil saber qué es televisión y qué no es televisión y luego un tema que me imagino que aquí ya lo habréis comentado mucho que es toda la innovación que va a venir del consumo conectado es decir todo el consumo que se hace con una IP al final lo que va generando es un montón datos, datos y datos la huella digital de todos esos consumidores esto es una máscara bueno es un ficticio que está colgado en la web de Netflix sobre cómo monitorizan todos los consumos de todos los usuarios en tiempo real al final todas estas empresas nuevas empresas que utilizan los datos para tomar mejores decisiones pues a lo que llegan es a mejores interfaces mejores experiencias tecnológicas conocen mejor a sus espectadores toman mejores decisiones de programación e incluso diseñan programas ya con esto termino que ya para no pisarme con la siguiente presentación el caso que se cita siempre es el caso de House of Cards House of Cards fue un ejemplo de decisión informada en Big Data cuando Netflix decidió crear la división dentro de la empresa para producir el contenido original llegaron a la conclusión de que los datos que ellos tenían del consumo de la serie original británica los datos que tenían de consumo de productos de Kevin Spacey y dirigidos por David Fincher no podían fallar que eso iba a ser un resultado ganador y lo cierto es que bueno todo eso lo es posible gracias a todo ese contenido que indexan diariamente número de reproducciones reproducciones abandonos las estrellas que se le da al contenido dónde localizan el contenido los metadatos de terceros etcétera por mi parte esto es todo me han dicho que podía dejar tiempo por si tenéis alguna pregunta y muchas gracias tengo micro y todo nadie tiene una pregunta no en abierto los contenidos freemium de televisión cómo los ves que van a evolucionar es una gran pregunta al final todo el tema está el dilema está en el tema de la publicidad del músculo publicitario del peso que tú le quieras dar a día de hoy las empresas las tecnológicas las del 2.0 lo que han demostrado es que el freemium es una pasarela para conseguir clientes hacia otro tipo de productos de manera que el freemium puede ser una palanca para conseguir que una persona termine pagando y de hecho yo creo que es así de hecho en la nueva cultura los jóvenes no coinciden otra cosa bueno hay muchos intereses dentro de una cadena de televisión hay muchos intereses decirle a una persona que coja un contenido que ha costado X y que lo lance gratuito sin publicidad y sin tal ojo que ahí es es luchar contra molinos de viento hola buenos días ¿qué tal? bien mi pregunta es la siguiente cuando empezaste tu presentación hablabas de que la televisión no había encontrado su iphone ¿tú crees que por ejemplo ahora que lo estamos viendo con el pokémon que ha dado un salto dos casi se han matado en Estados Unidos pero se han caído en una colina cazando pokémons exactamente entonces yo ayer estuve en una charla de realidad virtual aquí en el telepecnova y ya hay la posibilidad de ver por skype realidad virtual lo que tú estés haciendo ¿no crees que a futuro la realidad virtual se pueda colar y pueda ser el iphone de la televisión? sin duda y los wearables también incluso que las cadenas puedan interactuar con nosotros a través de los smartwatch de la ropa conectada incluso amazon tiene las con doce monos llegó un acuerdo con con philips con una bombilla que reacciona y cambia de color en función de lo que está haciendo en pantalla de manera que al final ese 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 lado experiencial del hecho de ver la televisión yo creo que es clave a la hora de entender el futuro de la televisión pero por ejemplo la realidad virtual o esto de la philips es muy 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 disruptivo entonces cuando decía lo del iphone es que necesitamos un un mecanismo que realmente sea genera una transición mucho más suave porque no todo el mundo está preparado para para si todo el mundo está preparado todo el mundo somos capaces de entender y de vivir la realidad virtual pero tiene una tasa de implantación mucho más lenta entonces yo creo que probablemente la tenemos un problema yo creo sigo pensando que tenemos un problema de conectividad en España un problema de buffer de cómo funcionan los contenidos de la de cuándo podemos acceder al contenido es algo que en Estados Unidos no pasa que de hecho se han dado cuenta de que el consumo el consumo de datos de horas de vídeo por móvil es tan importante que regalan los datos y aquí con suerte tienes en un paquete razonable tienes 3 gigas de datos entonces estamos todavía buscando el modelo yo creo desde luego que la gran disrupción vendrá por una innovación tecnológica que permita que la transmisión de datos sea mucho más rápida de lo que es ahora que es lo que pasó en Estados Unidos con Netflix gracias estamos bueno estoy por aquí si hay alguna pregunta más o si no por Twitter gracias gracias aplausos gracias 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 gracias